No podía terminar mejor la semana para el Real Madrid, además de vencer en penales al Manchester City por los cuartos de final en Champions este 21 de abril los dirigidos por Carlo Ancelotti debieron enfrentar a otro duro rival. Y es que su contrincante el Barcelona llegaba al Santiago Bernabéu con la necesidad de buscar el triunfo, no solamente para lavar sus heridas después de caer duramente contra PSG en Champions, sino que también para acortar distancia con los merengues y encender la recta final de la liga. Barcelona abrió el marcador con gol de Andreas Christensen a los 6 minutos. Vinicius Junior a los 18 minutos puso el 1-1 de penal. Fermín López puso nuevamente al Barcelona en ventaja a los 69 minutos, mientras que Real Madrid lo dio vuelta con goles de Lucas Vásquez a los 73 y Jude Billingham a los 90 más 1. Con este triunfo Real Madrid se comienza a probar la corona de la liga española, al conseguir 81 puntos y posicionarse a 11 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor el Barcelona. Esta ha sido la noticia futbolera del día, recuerda suscribirte para mantenerte actualizado con nuestro contenido.